Música Hola, bienvenidos a la cocina sana de mariaje Hoy vamos a preparar un couscous marroquí con verduras Buenísimo, atentos Mira, para este plato vamos a utilizar el couscous de este que viene hecho En un minuto, este plato lo tenéis hecho en 10 minutos como mucho, rapidísimo Entonces, abrimos, esto es como el arroz brillante Lo mismo, abrimos un poquito Metemos en el microondas un minuto Y dejamos enfriar Mirad, ya tenemos esto Cogerlo con cuidado que esto quema, eh Lo abrimos Quitamos la tapa Y lo dejamos enfriar Y mientras vamos a ir partiendo las verduras Mirad Hemos pelado las zanahorias y ahora las vamos a partir Pequeñitas En este plato las verduras van pequeñitas, pequeñitas, eh Así, pequeñitas Mirad Lo primero que vamos a hacer es poner un poquito de aceite en la sartén Un poquito Hemos hecho todas las verduras Pequeñitas Y ahora cuando se nos caliente el aceite Las vamos a dar una vuelta Pero no las vamos a freír mucho, eh Las vamos a dejar al dente Que crujan al morderla Ahora cuando esté el aceite caliente Lo veréis Ya tenemos el aceite calentito Echamos las verduritas Todas a la vez, eh Esto les vamos a dar una vueltecita rápida Por eso os digo que este plato lo tenéis hecho en nada Este plato lo podéis tomar O bien en frío O en caliente Dependiendo de la época del año Hoy por ejemplo Como estamos en verano y aquí hace mucho calor Lo vamos a tomar en frío Pero si esto lo hacéis en invierno Lo podéis tomar en caliente Sin problema Les vamos a dar una vueltecita rápida Que se los hagan Pero no demasiado Le vamos a echar Una pizquita de sal Porque ahora lo vamos a aderezar Con esto Que tiene un sabor muy intenso Mirad esto ya Está Le vamos a bajar el fuego Y le vamos a poner Esto Que lleva Es una mezcla de De especias Pero muchas Muchas mezcladas Y además Es que le da un sabor muy especial Esto Yo lo he encontrado En el corte inglés Lo digo porque Si lo buscáis En Mercadona por ejemplo Yo no lo he visto Y en Cacafur tampoco Lo encontré en el corte inglés Ponemos las hierbas Yo creo que ya Mirad la mitad Más o menos Le vamos a dar Una vueltecita Y le vamos a añadir El cuscús Veis que se queda Permazado Pero bueno Como esto lleva aceitito Ahora cuando lo removamos Se suelta Mirad Esto ya está Lo hemos ido pisando Con este tenedor grandote Lo hemos ido pisando Y como veréis Se nos ha quedado Sueltecito Y ahora Lo que voy a hacer Es opcional Vamos a ponerle pasas Lo ideal es ponerle Uva pasa Uva Porque es más pequeña Pero yo como no tenía He improvisado Y esto es Ciruela pasa Entonces lo que voy a hacer Es cortarle en trocitos Esto es opcional Porque yo sé Que hay mucha gente Que las pasas No le hacen tilín Entonces a quien le guste la pasa Que se lo ponga Y a quien no Que lo deje tal cual Y ya está Yo le voy a poner Unas poquitas Gracias por ver el video Chau Chau